Hola chicos, Santos Ochoa contigo en casa. Hoy vamos a contar un cuento chulísimo de la editorial Anaya, la colección Te Encuento un Secreto. Es cuando me convertí en lobo. Allá vamos. ¿Por qué tienes la luz encendida? Ah, por los monstruos. ¿Y cuál de ellos es esta vez? ¿El del armario, el de la ventana o el que vive bajo la cama? Puedes estar tranquila, aquí no hay ningún monstruo. ¿Te cuento un secreto? Sí, sí. Una noche, hace mucho tiempo, me ocurrió algo asombroso. Salí a tirar la basura y después de echarla al contenedor, me quedé mirando la luna. Estaba llena. ¿Y sabéis lo que pasó? No. Que me convertí en lobo. Primero me crecieron las orejas, luego las uñas, los dientes, la nariz. Se me hizo así de grande y me salió pelo por todas partes. Claro, al ver lo que había ocurrido, me llevé un buen susto y empecé a gritar. Pero en lugar de mi voz, salió un aullido aterrador. ¡Aú! Tanto que empezó a llover a cántaros. Me metí en casa y la abuela enseguida me sirvió la cena. Toma, Fifi. Me dijo, este plato es para ti. Y aunque tenía un hambre de lobo, ese hueso me supo a poco. Entonces escuché algo. ¿Sabéis qué? ¿Qué? ¡El carrito de los helados! Fui corriendo a la calle y pedí un helado gigante. Pero cuando iba a darle el primer bocado, aparecieron mis vecinos. Querían jugar conmigo. Aunque intenté explicarles que no me apetecía, ellos no paraban de insistir. Así que al principio jugábamos a los caballitos. Pero yo prefería jugar al escondite. Me oculté detrás de un árbol y mis vecinos se pasaron un buen rato buscándome. Al final me encontraron y descubrí que su juego favorito era el corre que te pillo. Estaba a punto de atraparme cuando al pasar bajo una ventana, alguien me tiró una escalera. Subí por ella y ¿sabéis dónde llegué? ¿Dónde? Al dormitorio de los abuelos. La luz estaba apagada y no había nadie sobre la cama. Pero mi olfato de lobo me decía que no estaba solo. Allí escondidos habían un montón de monstruos. Al verlos, tan grandes, están peludos y feos. ¿Adivinas lo que sentí? ¿Miedo? Pues claro que no. Sentí un gran alivio. Los pobres estaban tan asustados como yo. Rodeado de monstruos me quedé dormido. ¿Y sabes lo que aprendí? Que a los monstruos no le gustan los niños. Os tienen muchísimo miedo. Por eso el único lugar de la casa donde se esconden es en la habitación de los padres. Pero es un secreto. No se lo digáis a nadie. Espero que os haya gustado. ¡Un besito!